Bienvenidos a Los Hechos aquí entre nos. Hay muchos destapados en la política mexicana. Buscan un puesto en el 2024. ¿Quiénes son? Lo platicamos más adelante. De más. Hay candidateables de más, diría yo. Pero bueno, cada quien, cada quien. Vamos también a platicar de lo que ha sucedido. Más de una semana ya son ocho días de estas manifestaciones de los habitantes en Xochimilco por una obra que tiene que ver con el agua. Se le están llevando. ¿Qué está pasando? Lo vamos a platicar. Bueno, las personas que tienen matrimonio de un mismo sexo están buscando tener los mismos derechos que las personas heterosexuales. Eso está cambiando poco a poquito. Lo vamos a revisar. Esto y mucho más en Los Hechos aquí entre nos. Bienvenidos. Ya es viernes. Hablemos claro. Aunque ya se reconoce el matrimonio igualitario en todo el país, las parejas del mismo sexo todavía no tienen... Bueno, para que nos demos una idea de la cantidad de parejas que se van a beneficiar de este cambio, chequemos los datos. Tan solo en el 2021 hubo 4,341 matrimonios entre personas del mismo sexo. 1,845 fueron entre hombres y 2,496 entre mujeres. En total, el año pasado hubo casi medio millón de bodas. Un 35% más que en 2020 cuando vivíamos lo más fuerte de la pandemia. Y sí, ya es viernes, señoras y señores. Estamos muy felices de que nos estén acompañando para que cerremos juntos y bien informados la semana. Los veo muy activos a través de las redes sociales. Estamos en todas las plataformas digitales. Y justo en Twitter, los Montoya nos están mandando saludos desde Michoacán. Los Bertolet Solorzano desde la Ciudad de México. Y al norte del país, Luis Ochoa nos está viendo junto con toda su familia. Muchísimos saludos. Gracias por escribirnos. Al regresar, se disfrazaba de trabajador de la CFE para entrar a casa de sus víctimas y violarlas. Más adelante... ...chos aquí entrenos. Detuvieron a tres exfuncionarios por presuntos actos de corrupción. El programa Conduce Sin Alcohol lleva apenas una... ...pues Marcelo N., el presunto violador serial que se hacía pasar como empleado de la Comisión Federal... ...lo que sucede en materia de seguridad y justicia. Aquí hoy. El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta para los presuntos responsables... ...de las más de 20 muertes por meningitis. Vean los resultados de muestras de los medicamentos relacionados con los 72 casos de meningitis en Durango. ¿Pero qué crees? Buen día, gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos vamos con la primera pregunta que nos llegó a través de las redes sociales. La gente dice, por favor, necesitamos saber si la raza influye en el comportamiento del perrito. Bueno, la raza como tal influye, pero solamente en un porcentaje muy... Vamos a platicar precisamente cuáles son los perros agresivos. Si son agresivos, ¿tienen remedio? Ok, bueno, ese es un mito. Todos los perros varían mucho, pero se recomienda entre los seis, siete meses de edad. Ahí es cosito. Pero también hay que esperar porque algunos pacientes llegan a madurar sexualmente con más tiempo. Entonces, entre seis, ocho meses sería la edad ideal. Pero puedes empezar a enseñar desde bebés, así como a los niños, que hay psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa. Hay algunas cositas. Exactamente. Por eso hay que ir con el especialista, el etólogo, para que no se entiende a... Y justo nuestra última pregunta dice, ¿los perros solamente ven en blanco y negro? Y esa es una pregunta que todas las personas nos estamos haciendo. Eso es completamente falso. No es cierto de que me mueva la colita y esté feliz. Muchísimas gracias por habernos acompañado este viernes en Mito o Realidad. Gracias, doctor Hugo Zacarías. Gracias a ustedes. Oigan, chequen este rescate de película. Se prepararon para un viaje de un par de... Esta historia. Oigan, una abuelita olvidó a un bebé adentro del carro con todo y... Vuelven a ver. Me encanta como el otro le dice, salúdalo. Salúdalo, cito. Y dale más. Tiene tiempo de grabar todo y bueno. Pero muy tranquilos. Ya se hicieron virales. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. Así es, que tenga bonito fin. Gracias. Cuéntenos mucho y no bajen la guardia. Chau, chau. Chau.